Sí, ¿va a ir Messi este año o no va a ir? Creo que sí, pero creo, pero no estoy segura. Creo que es el último Mundial de Messi, puede ser. No estoy segura. Pues a ver si va, porque si va Messi hay más oportunidades de ganar. Bueno, sí va Messi. Ah, vale, perfecto. Lo escuché, ¿ves? Entonces ganáis, entonces ganáis. A ver, a ver. Va Messi, va Messi. Sí, sí, sí. Soy lo más, gracias. ¡Viva México! ¿México entra en el Mundial de Fútbol? A ver, Aitana, ¿qué pregunta es esa? No entran todos los países, ¿eh? Pero México seguro que sí. Vamos, México tiene que entrar. Como no entre México, a ver, igual hay que jugar al básquet más que al fútbol. Sí. Al básquet no. Al básquet no. Bueno, no sé, sí. Yo qué sé, o al béisbol. Por ejemplo, en Argentina jugaban, había mucha afición como de caballos y así. ¿De caballos? En plan, de un deporte de caballos, no, pero como de que corrían con caballos y así. Sí, me suena que tenían campos grandes. Si sois de Argentina, decirme a que tenéis... Puede ser. En plan, deportes con caballos. Hombre, eso en todo el mundo. En plan... No, no, pero ahí había como más. Ya, ya. ¿Veis eso? Mañana Insti, y aquí estoy. Joder, pues no sé qué decirte. Bueno, pues ánimo. Suele pasar. Yo también me suelo quedar muchas veces hasta tarde y luego digo, guau, mañana tengo que madrugar. A ver, realmente no... ¿Cuánto miden? 1,66. No es que el fútbol sea nuestra pasión, pasión así. Bueno, no es tan mal. Oye. Tampoco es que me voy a ver ahí todo el Mundial. Que nos cojan en el equipo. El 11 de Iker. ¿Qué nos coja, por favor? Somos gemelas y somos mellizas. ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? El que mejor sea. O sea, o... El que mejor juegue. Si quieres decir que diga la verdad, solo me sé algún jugador que haya en cada equipo y ya. O sea, que tampoco sigo mucho, la verdad. Atlético de Madrid ha dicho. Sí, en Atlético de Madrid sé que está Griezmann, ¿no? Y está también el novio de Marta, ¿no? Ah, no sé. Marta Díaz. Sí, ahora se ha cambiado. Subieron una foto. Ah, no sé. ¿Puede estar Morata también? Morata. ¿Y luego en el Madrid quién está? En el Madrid está Benzema... Tú sabes más que yo. Bueno. Benzema... Yo no sabía... Vinicius, ¿no? Yo no sé ni quién es Benzema. Bueno, pues ahora sí. Vale, pues muy bien. ¿Barcelona o el Real Madrid? Que no depende de los equipos. O sea, realmente... Claro, es mejor. Que juegan bien y ya está. O sea, eso es. ¿Conocen Perú? Pues así... Perú no, pero algún día... O sea, así de verlo en el mapa, sí. Que sé que la capital es Lima. Ja, ja, qué gracia. La capital es Lima. ¿Tú sabías eso? Sí, hombre, como pano. A ver, capital de Ecuador. Ecuador, Quito. Capital de Colombia. Colombia... Medellín, Medellín, eso. Capital de Brasil. Brasil. Joé, Brasilia. Sí, eso. Capital de... Me está poniendo nerviosa. Capital de Venezuela. Venezuela, Caracas, ¿no? Sí, vamos, lo que he dicho. Capital de... ¿De qué? Panamá. Cállate, el otro día lo escuché. Eh... Yo no lo sé. Por eso... Era... No sé qué. Neu, no sé... O algo así. Neu no sé qué. Neymar. No. Si sabéis la capital de Panamá, escribirlo. Vale. No vale mirar de internet, ¿eh? Ah, Colombia es Bogotá. 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 Entonces, Medellín sea Colombia. No, Colombia. ¡Ah! Capital de Finlandia, Helsinki. Vamos, pienso, ¿eh? Pienso lo gozo. Pienso lo gozo, ¿eh? Capital de... Eh... Capital de Chile. Chile. Ah, esa me la sabía de pequeña mierda. Buenos Aires es de Argentina. ¿Y Chile? Ah... Joder. Guau. Eh... Sí... Chile. No, es broma. Joder. No me hagas tonterías, de verdad te lo digo. Joder. No me hagas tonterías. Yo esa me la sabía de pequeña. Santiago, Chile. Santiago, es verdad. Ah. Santiago. Jolín. Capital de Francia, París. París. Capital de Italia, Roma. Capital... De Portugal. De Portugal, Lisboa. Capital de... A ver, ¿qué país? Alemania. Berlín. No, Dublín. Dublín es de Glada. Yo no he dicho eso, ¿eh? Ah, vale, porque... Yo no he dicho eso. Yo ya te confundiste por eso. Capital de Polonia. Varsovia, ¿no? Oh, no me acordaba. Capital de Rusia. Rusia... Eh... Moscú. O con la M. Eso, Moscú. Capital de Bielorrusia. Minsk. Esa me la sabía. Capital de China. Pekín. Capital de... Bueno, ya, vale. No, Filipinas. 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 A ver, no me viene a la cabeza la verdad. Ya, a mí tampoco la verdad. Pues entonces no lo digas. Capital de Japón. Tokio. Tokio. Capital de Nueva Zelanda. Ay. Wellington. Capital de Australia. Canberra. No, Sydney. No, Canberra. No. No, Aitana. Sydney es de la película de Nemo. Eso. No sé qué buena vi... Sydney. No, es Canberra. Ah, es Canberra. Vale, dale. Capital de... India. India. No es Nueva Delhi. Delhi. Nueva Delhi. Capital de... Las amo. Gracias. Capital de Senegal. Uuuuh. No, sé. Dímelo tú, por favor. Capital de Marruecos. De Rumanía, Budapest. O Bucarest. Ay, ¿cómo era Budapest, no? Rumanía. Rabat. Marruecos era Rabat, ¿no? Ay, sí. O sea, Rumanía, ¿qué era? Bucarest o Budapest. Es que como se parecen tanto. Creo que Hungría, Bucarest. Y Rumanía, Budapest. Creo. Rumanía era todo diferente, ¿no? No era... Rumanía, Bucarest. Bucarest. Ay, mierda. Siempre he venido entre Bucarest y Budapest. Entonces Budapest es Hungría, Hungarilla. Puede ser. No sé, no sé. Estamos haciendo el paso de geografía. A ver, ¿qué más? Capital de Grecia, Atenas. Vale. Capital de Israel. O, bueno. O Palestina. O Palestina. Bueno, da igual. No sé. Capital de... Egipto. Ay, ¿esta era con la N o con la N? No. No. Capital de Egipto. Mierda. África tenemos que repasar. Sí, África hay que repasarlo. Yo me la sabía de pequeña. Todas. Todas. Todas, tío. Se me ha olvidado. Ay, voy a llorar. Había una... El Cairo. El Cairo. Es que ves, si me lo dices, en plan, en plan, en plan, me acuerdo, pero en plan, ¿qué más? A ver, capital de... ¿te acuerdas que había un país que se llamaba... Andorra. Andorra la bella. Andorra la bella. Capital de Países Bajos. Bueno, ya vale de países, ¿no? Ámsterdam. 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 Un poco con la I. Ah, ni idea. Es que eso ya es difícil, ¿eh? Ya. ¿Eh? ¿Qué han puesto? Uy, ¿qué han puesto por aquí? You like my comment to Sarah Larson video. Yo already. Capital de Estados Unidos. Washington. Bueno, ya vale de capitales, ¿eh? Vale, vale. Ya me estoy hartando ya de capitales. A mí me gusta el juego. Sí, pero... Pero ya hemos hecho todas, casi. Ya. A ver... Bueno, todas no, pero me refiero. ¿Dónde... Eh... Patearí... ¿Qué? ¿Cuándo vienen a Chile? Pues cuando me invites. Siempre os ven el hormiguero. Muy bien. A ver, a ver... Menudo repaso de geografía. Ya te digo. Capital de Extremadura. Extremadura no es un país. Dime tú la capital de Euskadi. De Guipúzcoa. De Guipúzcoa. Además Extremadura... Bueno. Nuestro abuelo era de Ciudad Real. Están al lado, ¿no? Más o menos. Bueno. Bueno, más cerca que... Al lado, al lado. Más cerca que el País Vescosí, pero tampoco están ahí. Capital de Galicia. San Sebastián Donastia. ¡Oh! A ver, a ver... Capital de Inglaterra, Paula. Inglaterra, Londres. Bueno, de UK, por lo menos. UK, London. Yo estuve en Londres. A ver... Gracias.